Hay algo muy interesante en lo que plantea el doctor Eduardo Sabugal respecto a la respuesta que da el presidente López Obrador como verdadero demócrata. Él me recuerda algo que ocurrió hace cuatro años precisamente cuando los fachos se encabronaron hasta la pared de enfrente porque el presidente no quiso reconocer el triunfo de Biden hasta que no hubieran resultados finales, hasta que no hubiera dudas, hasta que hubieran pruebas porque se trataba de una elección muy contestada, muy cuestionada en la que el presidente Trump decía que le habían hecho fraude, en la que casi ocurre un golpe de estado aquí en los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú en tus argumentos finales, Molay? Hola, espero que no se oiga mucho el ruido porque ya me pusieron una música horrenda acá en el restaurante en el que hicimos la conferencia de prensa, que ahorita les comentaré. Pues, efectivamente, yo no recuerdo a la OEA y a los gobiernos latinoamericanos exhibiendo las boletas electorales, voto por voto, casilla por casilla, en la elección de Trump, en la elección de Biden, en la elección de Obama, en la elección de Bush, hijo, que por cierto fue una desgracia para el mundo. No recuerdo que nadie haya dicho voto por voto, casilla por casilla, demuéstrennos por qué, por qué va a gobernar ese señor, demuéstrennos. Por cierto, la elección Donald Trump, Hillary Clinton, Donald Trump perdió por dos millones de votos. Pero como no hay democracia en Estados Unidos, el colegio electoral le dio la victoria a Donald Trump, porque los que votan son los del colegio electoral, ¿no? No es el pueblo el que tiene voto directo, sino es el colegio electoral que, bueno, es electo a través de un voto, pero el colegio electoral decide quién va a ser presidente, independientemente de la cantidad de votos directos que tenga el candidato o candidata en cuestión. Si eso es democracia, yo soy bailarín ruso. En Venezuela tenemos un procedimiento democrático más complejo, ya electrónico, que es la envidia de las democracias occidentales, y que está bajo escrutinio después de que ha sido saboteado electrónicamente y después de que al día siguiente de la elección salieron las guarimbas, salieron los guarimberos de manera muy coordinada y seguidos por los medios de comunicación para fingir que había un levantamiento popular en Venezuela. Es una auténtica farsa, ¿no? Pero el problema que yo veo es que muchos progresistas y mucha gente pensante está cayendo en la trampa, ¿no? Porque se continúa la narrativa de la dictadura, ¿no? O sea, la narrativa no solo es la narrativa del fraude electoral, ¿no? Que intentaron instalar, insisto en eso, así como lo intenta instalar Donald Trump en Estados Unidos, lo intentó instalar el PAN, el PRI, el PRD, aquí en México, con Xochitl Gálvez a la cabeza, lo intentaron instalar allá en Venezuela, y lo han aplicado en diferentes partes del subcontinente, ¿no? Pero la narrativa del fraude electoral viene acompañada de todo un caldo de cultivo anterior, que es el ir generando desprestigio del sistema político, desprestigio del gobierno, acusándolo de ser una dictadura, acusándolo de que hay ausencia de democracia, de que no hay libertad de prensa, y de que no hay libertad de organización, de libre manifestación y de reunión, ¿no? Cosa que es muy interesante, contrasta con los delitos que comete la oposición, por los cuales no ha sido juzgada hasta ahora. Yo espero, espero que ahora la justicia venezolana sea mucho más dura y mucho más firme con los golpistas, porque lo que hizo María Corina Machado al día siguiente del proceso electoral fue convocar al asesinato, convocar a la violencia, convocar a la destrucción del patrimonio nacional, tumbaron monumentos nacionales históricos, de representación histórica profunda, tumbaron monumentos de la resistencia y de la lucha indígena, por ejemplo, eso habla mucho de cuál es el cariz ideológico que tiene el golpismo venezolano. Atacaron monumentos de la resistencia y de la lucha indígena, obviamente atacaron monumentos del comandante Chávez, como lo hicieron en 2014 en Ucrania, ahora lo intentaron hacer en Venezuela, pero salió mucha menos gente de la que ellos tenían esperada, coordinaron sus guarimbas, pero fueron menos los venezolanos que se comieron ese bocado en esta ocasión, a diferencia del 2014, y tuvieron que usar en la prensa, en los medios de comunicación hegemónicos, tuvieron que usar imágenes de archivo para llenar los huecos que no les daba la información, entonces usaron imágenes de archivo de otras guarimbas, guarimbas mucho más violentas, mucho más peligrosas, mucho más duraderas en el tiempo, para tratar de generar esta atmósfera de que había violencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí se me hace que es una falta de tacto y una hipocresía de quien sea, exigir transparencia al sistema electoral venezolano, antes que exigirle no violencia, paz y no intervención a los Estados Unidos y a los golpistas venezolanos. Primero, que le paren a la violencia, que abandonen esa práctica golpista. Como no tienen suficiente fuerza, pues ahora ya paró la violencia, pero los discursos de María Corina Machado y de algunos sectores de la oposición radicalizada, convocando al asesinato y a la destrucción, pues eso debe convertirse ya en una sanción, una sanción contundente. Pero antes hay que exigirle a esa oposición golpista primero que le baje a la violencia y después que continúe el proceso electoral, que por cierto, el proceso tiene una serie de mecanismos que se están desarrollando y que pronto sabremos los resultados finales y pronto tendremos el conteo final y pronto veremos las actas sobre la mesa, ¿no? Pero ¿cómo vas a continuar tú? Tu proceso electivo, tu proceso de conteo, si tienes incendiados los hospitales, si están destruyendo el transporte público, que están atacando a los ciudadanos por el tono de piel, porque ya sabes eso de que parece chavista porque tiene piel morena y entonces hay que quemarlo. Esa es la actitud fascista de la oposición encabezada por María Corina Machado y apoyada por el imperialismo norteamericano. Lo que parece ser es que a los gringos en este momento no les interesó mucho apoyar el golpe y ese tuit de Kamala Harris muy tempranero que decía hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano se anticipaba ya, ¿no? Era un tuit de Harris bastante laxo, bastante interpretable, pero que por lo menos daba señales de que no iban a apoyar al golpismo como lo han apoyado o como lo apoyarán, ¿no? Pero creo que en este momento esa no va a ser la medida del imperialismo, abandonó a sus radicalizados ultraderechistas y claro que sí, lo que necesitamos es que continúe el proceso que se permita la continuidad del proceso de conteo venezolano y que el pueblo de Venezuela tenga paz, tenga justicia, tenga democracia como lo merecen todos los pueblos de América Latina y del mundo y que no haya esa intervención. Finalizo con la reflexión de que lo que se demuestra es que cada vez es más frágil la libertad en las redes sociales. Las benditas redes sociales cada vez muestran mayor debilidad frente a los intereses y la capacidad de intervención de los dueños de las empresas, de las aplicaciones, ¿no? El dueño de EX nos ha dado una lección palmaria de cómo los grandes ricos que son dueños de estos medios, ¿no? De Twitter, en este caso EX, son peligrosos. Entonces, sí, hay que, por un lado, pensar en cómo el Estado social y democrático que queremos construir genera, ¿no? herramientas de comunicación en línea mucho más públicas, ¿no? democráticas y cómo también creamos lazos de solidaridad, lazos de organización, de vinculación cara a cara, persona a persona que nos permita no depender tanto de las redes sociales, ¿no? como comunidades políticas, mecanismos de información directa, el boca a boca y el periódico impreso, la tertulia, la discusión política, el círculo de estudio, el taller de lectura, espacios colectivos amplios que nos permitan reflexionar la realidad y armarnos de herramientas teóricas, de herramientas conceptuales, de herramientas epistémicas que nos permitan interpretar la noticia, que nos permitan interpretar lo que se está diciendo en la televisión, en la radio, en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, para no irnos con la finta. Muchos, mucha gente inteligente, mucha gente de izquierda, mucha gente democrática se está yendo con la finta de la propaganda golpista en el caso venezolano y muchos hasta han caído en posiciones reaccionarias y fascistas, ¿no? Por poner el ejemplo, tenemos en Morena un consejero, un consejero es representante de militantes del partido a nivel del Consejo Nacional, se llama Pablo Hernández y él tuiteó, ¿no? Tuiteó antes de la elección o el día de la elección, ojalá que caiga la dictadura chavista y que gane la democracia. Está llamando demócratas a los fascistas, a María Corina Machado, a la intervención imperialista, a eso, a eso es a lo que vamos a llamar democracia, en contra de un proceso histórico, en contra de la voluntad popular, en todo caso, lo que hay que desear es que se imponga la democracia, que se imponga la voluntad popular y que se imponga un Estado social de derecho justo para todas y para todos, ¿no? Y este, pero eso es, nos vamos con la finta e incurrimos, caemos en posiciones abiertamente fascistas, cuando no tenemos bien amueblada a la cabeza, camarada. ¿Qué? A ver, esa es la realidad, hay que concientizar de quiénes estamos hablando, si verdaderamente se tratara de una oposición independiente e incluso, querido Molay, querido público consentidor, de derecha, si ustedes quieren, pero que fuera verdaderamente independiente, un grupo conservador que surgió por ahí, pues, órale, ¿no? A lo mejor ahí están ahí buscando de alguna u otra forma algún tipo de cambio, es la oposición, ellos también tienen derecho a buscar representar a su pueblo y etcétera, pero no es eso, son los mismos de siempre, es la misma señora María Curina, el señor Edmundo González, son emanados de un Juan Guaidó, es la misma cosa, aunque hoy rechacen a Juan Guaidó, pues era su presidente, ¿no? Al que ellos le dijeron, sí, sí, sí señor presidente y al que le mandaron todo su dinerito para que se lo fuera a gastar, se lo viniera a gastar acá a Estados Unidos, y Pido Molay, bueno, pues, te agradezco también a ti por tus comentarios tan atinados, estas reflexiones tan importantes aquí en Sin Censura, y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales. Pues sí, a mí me encuentran en Molay Masa, Facebook, Twitter, bueno, en esos, ¿no? En TikTok, y este, y nada, pues acá estamos tratando de construir el poder popular, la democracia participativa, la democracia directa, la democracia protagónica, la democracia radical, y este, hoy estuve acá en una conferencia de prensa, los invito a que busquen en internet el Parlamento Permanente, Metropolitano del Valle de México, una confluencia de organizaciones sociales, sobre todo del Movimiento Urbano Popular, que reconociendo la importancia de la etapa histórica en la que camina nuestro país con el gobierno de Claudia Sheinbaum, esperemos que sea muy exitoso el futuro gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México, transitemos, o sea, mayor radicalidad y mayor profundización de las grandes victorias que nuestro pueblo se ha dado en estos últimos años. Y pues, muy feliz de estar con ustedes, muchas gracias Toño, un abrazo a Vicente Serrano, un abrazo al doctor Sabugal, y un abrazo a todo nuestro pueblo, nuestro público, nuestra raza consentidora, luchadora, consciente que sigue a esta gran trinchera que es sin censura. Eso es todo, bien dicho Molay, ahí tiene usted al historiador Molay Más Santivero, me gusta siempre mucho cómo hace estos planteamientos Molay, y bueno, pues le digo